Señoras y señores, ¿conocí esa depresión? Se llena de emoción para presentarles el culebrón, el león marino, la foca y la pingüino. Capítulo número 1. Sin nombre, Tomás se me ha corrido, nada gracioso. Todo comienza con el bueno de ostras con la depresión en el Facebook, como cualquier noche de estas buscando gente de su partido político y encontrándose amigos de Gato Tuerto. Vamos a ver. Muy bien, señora. Aunque Esparza ha hecho bien aportarse al APP, yo no estaría tan seguro. Es con el culo, como siempre. Hombre, un abuelo, ¿qué se cuenta? Si con Franco vivíamos mejor, ¿qué pone ahí? Que quiero ver otra vez al franquismo. Muerte a todos los maricones, ¿qué pone ahí? Que vuelva la mili, mili y diez años. Bueno, 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 estos ya son amigos de este Gato Tuerto, le voy a escribir a este buen hombre. No será para tantos, ¿no, señor? Que dejar vivir y dejar vivir, ¿no? Yo por lo menos soy ateo y republicano. Anda, mira, me va a hacer un este de llamada. A ver qué cuenta el abuelillo. Tarda un poco esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Nateo? ¿Qué? ¿Quiere repulsado? Sí. ¿Un rojo, qué? ¿Un rojo, cabrón? ¿Cabrón? Si te cojones, no te me cojones. Cabrón, rojo. ¿Para tanto, señor? ¿Para tanto? ¿Para tanto? ¿Para tanto, no? ¿Para tanto, no? Pichaki, ¿cómo es? Adiós, vuelvo. Con su amigo del cabrón del cascardo tenía que ser la puta madre que parió los dos caros. Se pone uno, se pone uno a hacer amigos de derechas, hace amigo uno del gato tuerto y te acaban comiendo aquí los jodes. Espera, vamos a ver más. No me jodas. No me jodas. Ya está, Cascratos, otra vez. Mira, lo pone aquí. Cascratos está riado con esta señorita, no sé qué, no sé cuánto. La puta, yo le jodo, yo le tengo que joder. Le jodo. Eso ya me lo escribiste ayer, pedazo de cabrón miserable, me cago en tu puta alma. Eso ya está. ¿Qué más quitó esta? ¡Uy, qué mala machaca que hice esta! Un momento, un momento, voy a... ¡Uy, esto le tengo que hablar con un tuerto! ¿De este tuerto? ¿Qué me tengo que machacar? ¡Hoy! Empezamos el... Empezamos el culero. ¡Hoy! ¡Hoy, señorita! No ha sido Cascratos el que me ha escrito esa linda palabra. Esa linda palabra viene de la novia de Cascratos. Le voy a escribir yo una lindeza a esta hermosa mujer que se va a cagar por la pata de brazo. Mi linda mujer. Eres la primera mujer que... Que le digo, y es que le digo yo no en pertenencia. Y me dice que me casque la cabeza. Pero no me ha dicho usted que cabeza me tengo que cascar. Si la de arriba o la de abajo. ¡Hoy! ¡Hoy! Poesía pura, poesía pura, poesía pura. Atención ahora, que ahora es cuando me van a matar, ¿eh? Soy José León. Ha sido un verdadero placer durante este año y medio que llevo en el... Como ustedes, ha sido un placer haber estado con ustedes. Y todo eso, si mañana por lo que sea, parezco muerto en una acequia, seguramente con una hoja en la cabeza, pues ya sabemos quién ha sido, ¿verdad? Bien. Ha sido un placer haber estado con ustedes en estos... En este año y medio. Venga, voy a suicidarme. Adiós, ¿eh? ¡Estoy suelto, bonito! ¡Bonito! ¡Ven aquí! ¡Es simpatiquito el bicho este que tiene mi amigo! ¡Estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estás bien petiquito! ¡Ven aquí, gato suelto! ¡Gato suelto! ¡Quici, quici, 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 quici! Mujer, te he dicho mil veces que no me gusta que me distraigas cuando estoy luchando con los Horcos y con los Gomi y con los... ...los estos del caos. ¿Qué? ¿Qué me tiene que decir? ¿Con quién estás hablando? ¿No estás hablando con un hombre, ¿verdad? A ver, pues... Pásame el teclado, me cago en la leche puta. Estás hablando con un hombre. ¿Estás hablando con un hombre? A ver con quién coño está hablando. Ah, bueno, no. No está hablando con una... Bueno, me está hablando con... La foca monje. ¿Qué haces tú hablando con la foca monje? Me cago en mi puta vida. ¿Eh? Me cago en Dios, que no me enteré yo. ¿No es que la foca monje es muy peligroso? Ese tío habla con una mujer y ya se está haciendo ideas. Y está maquinando, maquipulando y maquipulando y... Le voy a dar pausa. Maquinando, coño. Maquinando cosas que... Maquinando. Cosas que su cerebro así y las tres neuronas que tiene ya están pensando en lo peor ya. Hombre, no sea pa' tanto, ¿no? Que no sea pa' tanto... Trae este cao pa' acá, anda. Trae este cao pa' acá. Trae este cao pa' acá. Trae este cao... Este cao, coño. Que pa' acá. A ver... Mariconazo. ¿Qué le estás molestando a mi chica? Me cago en Dios. ¿Qué le estaba diciendo a mi chica? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eres tú, gato tuerto? ¿Me pillas algo... Ocupadillo. ¿No te puedes acordar de mi... De mi peso en otro momento? ¿Me pillas aquí con un sombrero dando vueltas a un sombrero? Pues no, gilipollas. Me has... Me ha molestado aquí la parienta de luchar contra los... Los objetos del caos. Y ya que estoy aquí, me has molestado tú. Por consiguiente, porque mi novia no me ha molestado. Me has molestado tú. De segunda vuelta, como el fútbol, me has molestado tú. Entonces me dije, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Y por qué ha molestado a mi chavala en... En grado superlativo? ¿Qué coño estás haciendo? Es más... ¿Qué se te ha ocurrido en esa... En esa... Mente... Pfff... Privilegada... Privilegada... Pasarse aventuras, me cago en Dios. Después de hablar tres veces con una mujer seguida. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué es el ruido que se está escuchando de fondo ahí? Dime, dime a mí qué coño se está escuchando por ahí. Nada, nada. Aquí con mi sombrero ahí dando vueltas a los papelotes. Por cierto, ¿tienes una mano... Una mano... ¿Inocente? Anda, saca un papelote. ¿Qué mierda de estas gilipollezes de estas? ¿Qué? ¡Qué bueno! Roberto. ¿Pone Roberto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto de Roberto? O así se va a llamar un tonto primer hijo. ¡Anda, dale un abrazo! ¿Les dará un abrazo? ¿Les sacará las tripas? ¿Será lo suficientemente... Bueno, señor... Gato tuerto. ¿Para tomas esto como un sentido del humor? ¿Por qué he puesto yo una peluca... ...cuando la compañía sentimental de Gato tuerto tiene el pelo liso? Muy sencillo, porque esta valía 5 euros y la otra valía 10 euros. ¡Nos ha jodido! No se pierdan el segundo episodio de León Marino, la foca y la pingüino. En este mismo local, si es que conseguimos algún... ...alguna visita que no me quiero más. Muchas gracias por la atención y que descanse. Gracias.